Cállese lo de llamarte Con mi alma desesperosa Comprendo que no vienes Porque no quieres ir Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Tengo que oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Yo la guitarra porque de mi voz de dolor Grita su nombre al huevo si no te escuché Y dile que aún en aquel que aún, que aún, que aún Le espero que vuelva Que si no viene, mira mi amor No tiene consuelo Que solitaria si me hizo cariño Que me vuelvo a ir a la guitarra Y que interpretas en tu mamá Y que interpretas en tu mamá Mis que pronto Y la guitarra porque le dimos de dolor Grita su nombre al huevo si no te escuché Y dile que aún, 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 que aún le espero que vuelva Que si no, que aún, que aún, quiera mi amor Que si no viene por mi amor Llego en vivo Si no la quieras Volver